buenos días espero que todo muestre muy bien hace tiempo que no hacía un tipo de blog sí porque me parece la verdad todos los últimos blogs que han visto en el canal ya habían sido grabados previamente hacía como un mes atrás en todos los últimos meses junto a esta cuestión de la pandemia he grabado lo más que he podido y como vieron el último blog que fue cuando me reuní con mis amistades una vez terminó la cuarentena salimos y cumplimos con eso estaba trabajando bien duro últimamente con el contenido para lo que es el próximo proyecto para el canal el season 2 de macro vision muy pronto vamos a estar grabando mucho más duro todavía porque tenemos muchas cosas que queremos brindar y muchas sorpresitas por ahí hoy es un día muy especial tengo que hacer este blog hacía dos semanas atrás que tenía unos planes pendientes y hoy llegó el día hoy después de dos años casi voy a coger un vuelo para ir a ver a mi hija a Pittsburgh Pennsylvania terminé prácticamente convenciendo a mi hermana y a mi cuñado casi están de aniversario me van a tomar el vuelo conmigo muy ansioso por ver a mi hija como les dije hace casi dos años que no la veo y usted no sabe la falta grande que me hace esa nena yo hice ese sacrificio para a pesar de todo lo que está pasando con toda la pandemia los aeropuertos sé que es un caos que aclaro que esa es una de las cosas que casi me convencía de no ir para allá pero pues el amor de un padre hacia una hija nos tiene límites y pues por encima de todas las situaciones que están pasando yo me decidí y dije yo voy a ir a ver a mi hija creo que ya después de dos años nos falta mucho esperemos que con el favor de Dios lleguemos bien allá y queriéndonos por dejar de cualquier cosa más linda que hay en ese ambiente por esos lugares que vamos a ir son vuelos de escala me supone que estemos destinados a llegar a Pittsburgh a las nueve y media de la noche apenas son las nueve de la mañana vamos a arrancar de aquí ahora no quiero nada de metal dime que traes atrás bueno ya al fin pasamos ya todo lo que tiene que ver con el TSI y la máscara está es la primera vez que viajo mucho más cómodo ¿por qué? porque es la primera vez que viajo pues más más cómodo en vestimenta o sea normalmente yo suelo viajar con suelo viajar mucho con más un largo mucho ya que de ustedes saben pero pues hoy decidí viajar más cómodo para hacer menos trabajo pero estas mascaritas ya están empezando a irritarme ya yo estoy contento de haber tomado este viaje pero les voy a aclarar que hay una persona mucho más contenta que yo que tiene los ánimos mucho más por encima que un avión como les dije había una persona que estaba mucho más contenta que yo que está viajando por encima de las nubes la primera vez como te siente pues todavía no me ha dado el frío olímpico lo cual me preocupa porque cuando me monte a lo mejor me va a dar fuerte pero estoy aquí comiéndome una pisita relajándome ¿cuánto te sale la pizza? 12 de una niña nada de aquí ahora a esperar porque llegamos súper temprano apenas son las 11 y media de la mañana el vuelo sale a las 3 nos tiramos temprano para evitar tapones y todo eso y gracias a Dios no había ninguno llegamos bien temprano ya estamos simplemente para esperar que salga el vuelo para entonces montarnos y salir hacia Orlando, Florida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Voy a ver el capitán ahorita que va a pasar con un poquito de turbulencia Se pide que por favor permanece contentado con su señor Nathalie Bueno, Lázaro, ¿cómo te fue el primer vuelo? Y mira, me fue excelente Estoy contento, espero que el segundo sea igual Muy bien Vamos a comer ahora un momentito algo ¡Suscríbete! 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 a las 9 y media de la noche y está cayendo un diluvio ahora mismo para afuera ahora pues vamos a hacer el proceso de coger las maletas para reencontrarnos con la persona que nos va a buscar ok, después que llegamos aquí a Pittsburgh, Pensilvania nos acabamos de enterar de que está pasando una una tormenta, como están viendo los flash ahora hay mitos, me están dando estamos en medio de una tormenta eléctrica hasta que no pare esa tormenta eléctrica no nos pueden despachar por el gate la cual tenemos que esperar aquí hasta que se pase así que pues ya llevamos aquí como una hora creo que todo para largo ¿cómo están después de esas 6 horas en el avión? luego por llegar a casa, un frío brutal en el avión y en el avión tu primera experiencia una tormenta eléctrica la avión la avión la final destination acabamos de llegar aquí a la casa de la mamá de mi hija casi de 9000 preparándonos para leer la sorpresita ya por fin y ya no saben todavía que estamos aquí ¡no! 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 Espérate mi amor ¿no? ¿No? ¿No podemos quedar aquí? ¿segura? sí ¿sí? ¡no! 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 ¿Dónde está, mami? 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 ¿Dónde está, mami?